Por fin llega a Europa la última entrega de uno de los juegos de golf por excelencia, Everybody's Golf World Tour. Un día perfecto para jugar al golf. Su estreno en la nueva consola de Sony viene repleto de novedades que encandilarán a los seguidores de este deporte. La más significativa es el nuevo sistema de juego que ha creado la desarrolladora Crab Hand, el cual nos permite golpear la bola con una precisión superior a la que nos aportaba la clásica barra que regulaba la potencia y la dirección del golpe. El nuevo sistema, aunque está basado en el mismo principio, deja de lado la utilización de una barra para emplear un sistema de inclinación y de anillos. Aunque este método es más cómodo y realista, el juego también nos da la posibilidad de utilizar el modo clásico si lo preferimos. No solo se ha mejorado el sistema de control, hay que destacar también el magnífico acabado gráfico que luce el juego. El detalle de los escenarios es simplemente perfecto. Todo está cubierto por un definido manto de césped. Cada árbol, laguna o búnker está perfectamente diseñado. Y además nos encontramos con distinta climatología de forma aleatoria. Los personajes no se quedan atrás. Tienen una estética anime. Cada uno cuenta con un diseño y una personalidad muy marcadas, tanto los jugadores como los caddy. Todo esto lo vemos reflejado en su comportamiento, precisión, fuerza, etc. Aunque no podemos cambiar la vestimenta como en otros títulos, podemos elegir diferentes colores de ropa. El juego de por sí trae un buen número de jugadores, pero podemos conseguir más descargándolos a través de PlayStation Store por solo un euro cada uno. El apartado sonoro está compuesto por pegadizas melodías adaptadas a cada situación y escenario. Además, el título se encuentra íntegramente traducido y doblado, por lo que podemos disfrutar de los comentarios de los personajes y los consejos de nuestro caddy en perfecto castellano. Finalizamos el análisis comentando los diferentes modos de juego que nos proporciona este excelente título. Podemos jugar en solitario, modalidad en la que debemos superar multitud de retos, gracias a los cuales conseguiremos nuevos escenarios, objetos y personajes. O simplemente disputar un partido contra la CPU. También encontramos el modo multijugador, enfocado a pasar un buen rato con los amigos. Si queremos mejorar nuestro swing, nada mejor que entrar en el modo práctica, donde podemos modificar las opciones de juego a nuestro gusto. Para presumir de nuestras mejores jugadas, disponemos del modo repetición, donde se almacenan automáticamente los mejores hoyos que hayamos realizado en las diferentes categorías. También podemos guardar las jugadas que nos gusten de forma manual. El juego se ve culminado con el modo online, en el que podemos competir con personas de todo el mundo. Para ello debemos crear previamente un simpático avatar que nos represente, con el cual podremos comunicarnos de forma escrita con los demás jugadores antes y durante el partido. Este título es sin ningún género de dudas el mejor simulador de golf que hay actualmente en el mercado. Es sobresaliente en todos los aspectos. Su innovador sistema de control, la belleza de su apartado gráfico, sus múltiples mods de juego y su doblaje nos harán gozar durante decenas de horas de este apasionante deporte con nuestra Playstation 3. Gracias por ver el video.